Hola, soy el 18 de marzo, Día de la Mujer, un día para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Una igualdad que en el deporte todavía queda mucho por luchar. El recorrido ha sido tremendo, hemos de pensar que hace apenas 50 años las mujeres ni siquiera estaban utilizadas para correr carreras populares, algo que es para tirarse de los pelos. Fue Catherine Swister en 1967 la primera mujer que se saltó de la prohibición y corrió la Maratón de Boston. Desde entonces, afortunadamente, el cambio en la sociedad ha sido dramático, radical. La extensión de la práctica deportiva en hombres y también en mujeres nos ha cambiado. Ha cambiado el panorama deportivo totalmente, pero aún quedan muchas barreras que luchar por alcanzar. Por ejemplo, si tenemos la práctica popular, en datos de la ciudad de Valencia, la presencia en carreras populares de las mujeres, aunque difiere, hay una relación indirecta entre distancia y participación femenina, se puede situar en torno al 25%. En nuestra carrera, la carrera de las empresas, con datos del año pasado, 2018, tenía un 30% por encima de la medida de la ciudad y si atendemos a distancia de 5K, del 46%, lo cual, bueno, estamos muy orgullosos, pero lo que nos demuestra es que todavía queda mucho por luchar, también en el ámbito popular. Si atendemos al deporte federado, las distancias todavía son mayores. En el ámbito de la comunidad valenciana, el 20% de las distancias son femeninas, con lo cual el 80% es masculino. Datos un poquito peor que en la media de España, que se toman en torno al 22% para las distancias femeninas. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que la evolución del deporte femenino ha sido magnífica. Ha pasado de no existir, como bien veíamos en nuestro reportaje que hicimos en 2018, sobre pioneras en el deporte valenciano. Veíamos el caso de Merche Cano y Vicenta Belenguer, donde se enfrentaban a una sociedad que no entendía que era la práctica deportiva y no entendía mucho menos cómo una mujer podía hacerlo, a una sociedad donde está totalmente normalizado y estamos habituados a encontrar las mujeres en todos los ámbitos deportivos. El esfuerzo que han hecho las administraciones públicas, la sociedad y las administraciones ha sido incomiable y funciona. Sin embargo, este enfoque se encuentra con algunos problemas que yo creo que no son los adecuados. Por ejemplo, en ocasiones da la sensación de que estamos tratando a las mujeres como una minoría, cuando no son una minoría, son una parte integral de nuestra sociedad que es transversal a todos los factores. La mujer presenta unos problemas que son específicos a diferentes problemáticas, no son generales por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, hemos hablado del deporte popular. Bueno, evidentemente hay que continuar incentivando su participación. ¿Cómo? Pues bueno, como se viene haciendo desde el apoyo que se está haciendo desde las administraciones, desde el apoyo de los organizadores en eventos para incentivar que las mujeres se unan, desde la propia práctica y ejemplo que supone que mujeres vengan y quieran repetir y aporten a más mujeres. Hemos hablado de deporte federado. Aquí el problema es más complejo. Cabría distinguir entre deportes minoritarios, donde sin duda el problema en que se encuentran las mujeres es dramático pero no deja de ser el mismo que el que se encuentran sus pares masculinos. Es decir, por la escasa relevancia, por la escasa proyección social, con lo cual escasos recursos que les cuesta dinero participar, son problemas dramáticos pero no exclusivamente femeninos. En cambio, si hablamos de deportes totalmente profesionalizados, fútbol, básquet, motociclismo, el problema tenis, el problema en que se encuentran las mujeres posiblemente tenga que ver con el componente mercantilista de nuestra sociedad y nuestro deporte. Rafa Nadal dijo hace apenas unos meses y mucha gente le criticó por ello que la causa de que las tenistas cobraran menos que los tenistas están que en generan menos. Dejando de lado la justicia de dichas palabras, lo cierto es que la solución, el problema si queremos atajar de raíz esta problemática es esa, es decir, las mujeres deben de generar más recursos, deben de tener más proyección, más interés social para que esto genere recursos y les pueda pagar más y el deporte profesional femenino se vaya equiparando al masculino. Ahí era donde hemos de atajar y ahí se está haciendo en parte, pero hemos de incentivar esa vía, es decir, bueno, el deporte profesional tiene que expandir su interés, tiene que captar a más público femenino para luchar y equipararse con el masculino. Aparte de ello, las mujeres se enfrentan a problemas específicos de ellas. Por ejemplo, el dramático abandono en la adolescencia. Esto es una problemática que se viene reproduciendo año tras año, donde las chicas tienen presencia de participación mientras son en edades infantiles muy parecidas a los chicos. Recientemente, además, creo que hace dos años la Comunidad Valenciana se ha implementado que las ligas de fútbol, por ejemplo, de los niños sean mixtas, sean de chicos y chicas independientemente, pero ya lo de decencia y en mujeres decae. El abandono es masivo. ¿Por qué? Pues bueno, esto responde a componentes específicos de ellas, a los modelos que marcamos en nuestra sociedad, a las aspiraciones que tienen las chicas jóvenes, que se siga asociando más determinadas prácticas deportivas a hombres que a mujeres, etc. Otro problema específico es la conciliación. La conciliación de la vida profesional, la vida deportiva y la vida laboral. Siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil, sea su hombre y mujer, pero en el caso de la mujer todavía es más dramático. Uno, por el propio procesamiento que a lo mejor por la maternidad puede afectar al cuerpo. Y dos, porque no nos engañamos, todavía son las mujeres las que siguen cargando con un mayor peso doméstico y robándoles tiempo para su preparación deportiva. Con lo cual, lo que estamos viendo es que hay diferentes problemáticas que deben ser atajadas, deben ser enfocadas de diferente manera, no como en una respuesta genérica. Vamos a continuar luchando en ello y esperemos que muy pronto no sea necesario celebrar un 8 de marzo porque por fin, al menos en el deporte, hayamos alcanzado la igualdad.